Hey, muy buenas a todos, yo soy Leina, espero que estén bastante bien el día de hoy y bueno, continuamos con la serie de OVATROCKSIMULATOR 2 REBOOT y bueno, continuamos donde lo dejamos seguimos aquí en el online entonces vamos a buscar una carga no, no para del mundo, bueno, eso ya, es mal el contrato de World of Trucks andale, vámonos para allá estoy recorriendo todo el, ahora sí que todo el mapa me estoy yendo hacia arriba, todo hacia arriba estábamos en Polonia, ahorita estamos en Noruega, pasamos por Suecia lo que es todo Escandinavia y bueno, me está encantando, realmente me está encantando esta serie está muy chingona disfruta del viaje gira a la izquierda al parecer vamos a regresar a la empresa donde estábamos y bueno, estoy en el servidor de Europa 2 al parecer ya hay mucha gente conectada y es probable que nos encontramos fue un buen viaje bastante peñita como que se equivocó el gps habrá que entrar al puerto si hay que entrar al puerto yo me imagino, ¿no? ya está nuestra carga si se equivocó el gps como Manny cuando se sorprendió creo que, ay, aquí también se equivocan los los gps se, ay, aquí está y no wars de pero No lo engancho chido, pero bueno, ahí está. Buscando una nueva ruta. Por favor, haga un cambio de sentido cuando sea posible. No entendí ahí qué es lo que dijo. Llevamos vinagre y son nueve toneladas. Está relax esta carga. Está tranquila. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Estoy rey imbécil. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Bueno, es que nadie me vio. Al menos eso creo. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Son siete horas. Es como unos cuarenta minutos más o menos de rutita. Más o menos. Ya empiezan las cargas largas. No entiendo las barra. No entiendo las cargas. Así es. Bien. Esperemos encontrarnos gente aquí En el servidor parece que hay mucha gente Pero no sé si estoy acá en la escandinavia O estoy en el otro lado En la rotonda Coja la segunda salida Salga ahora Salga ahora ¿Por qué pongo intermitentes? Pese a que no viene nadie Hay que acostumbrarse Realmente hay que acostumbrarse a poner las intermitentes Aunque no venga nadie Porque nunca sabes Quien puede venir atrás Realmente te pueden sorprender En algún punto ciego no ves quien viene Y terminas colisionando Entonces siempre hay que avisar A lo mejor así No solamente si no viene alguien atrás Sino que por estar espejeando A lo mejor no ves Quien viene enfrente Entonces tú ya estás avisando Vuelve a la derecha Y vuelva a salir a la derecha Salga a la derecha ¿Por qué pongo intermitentes? ¿Por qué pongo intermitentes? ¿Por qué pongo intermitentes? Por eso siempre hay cáncer Por eso siempre hay cáncer En el túnel me voy despacito Ya quería pasar así en alguno de esos peajes Donde no tienes que pararte para nada En la rotonda coja la primera salva La salva de la pavona ¡Gracias por ver! Pues ahora sí nos encontramos bastante gente en el camino En la rotonda, coja la segunda salida Salga ahora Salga ahora Estoy preparado para girar a la izquierda Gira a la izquierda Gira a la izquierda Vámonos Bueno, pues nos hablan del primer objetivo Después de haber comprado nuestro camión propio Va a ser Comprar el siguiente camión Que es muy probable que sea un Mercedes Obviamente del mismo color Y contratar al primer empleado Medio de la izquierda Este va a ser el siguiente objetivo dentro de la empresa, obviamente le voy a quitar accesorios porque son cosas que nada más puedo ocupar para el mío, para mi camión Realmente, tenemos otro peaje Tenemos un poquito de prisa Así que nos pasamos de nueva cuenta Ahí nos mantenemos en 75 km por hora Ya nos encontramos a dos personas, pero es muy probable que estén en los compas de abajo Hay muchos jugadores, pero están concentrados en otro lado Así que nos encontramos a dos personas, pero es muy probable que estén en los compas de abajo Que parecen las más bonitas, creo Metemos freno al motor porque vamos muy recio y le volvemos a acelerar Realmente traemos muy poco peso No traemos realmente mucho peso, entonces va a ser sencilla esta ruta Así que nos vemos en el próximo mes Y ya está en el próximo mes Y ya está en el próximo mes ¡Suscríbete al canal! Nos mantenemos ahí para que no haya problemas. Vamos a salir en esta. Las carreteras que ya están pintadas de amarillo, esas ya las recorrimos. Ya pasamos por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Los lugares que están en gris obviamente no lo hemos visitado. Vamos creciendo, no a un ritmo acelerado, pero ahí la llevamos. Estamos haciendo bastantes cargas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un pequeño tope. 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 muy bonitos paisajes 75 kilómetros por hora kilómetros por arriba de lo permitido kilómetros por hora hay un servidor aquí donde se puede hacer todo lo que quieras es un servidor sin reglas pero yo creo que para eso voy a crear otro perfil, otra cuenta porque no quiero meter mis dos perfiles que tengo actualmente aquí porque cuesta dinero los reparaciones y y y ¡Suscríbete! Pero sin duda en algún momento me voy a meter a ese servidor sin reglas ¡Suscríbete al canal! 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 reducimos a 53 kilómetros por hora otra zona de peaje ok Vaya requerido Recordemos que aquí no oscurece por completo Vaya requerido Antes manejaba con el retrovisor de acá de la derecha Pero creo que me estoy acostumbrando a no A no traerlos De hecho ya me acostumbré Y bueno no se me hace extraño no tener Retrovisor en parabrisas Porque yo hace que fue 2016 2016 Hace 3 años Yo conocí a una camioneta Savero Que en la parte de atrás pues estaba Tenía cerrado la La cabina Y Bueno traía su Su cajita Si traía el retrovisor pero pues No servía de absolutamente nada Entonces me acostumbré mucho a Manejar sin retrovisor Frontal Bueno retrovisor porque los espejos son El izquierdo y el derecho Le calculé bien los 40 minutos del juego Digo unos 40 minutos reales Lo que le calculé En la entrega de la carga Vaya recto 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 Bantente a la derecha. Bantente a la derecha. Salga a la derecha. Pues el recuento de jugadores me engañó. No he visto absolutamente a nadie aquí. Más que a uno que nos encontramos por ahí. Más que a uno que nos encontramos por ahí. Más que a uno que nos encontramos por ahí. Más que a uno que nos encontramos por ahí. Bantente a la derecha. Bantente a la derecha. Y nos avienta otro logro. En la rotonda, coge la primera salida. Salga ahora. Estoy preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Me abrí demasiado. Vaya recta. Con control es un poquito difícil ya cuando tenga yo creo que el volante va a ser un poquito más sencillo. Estoy preparado para girar a la derecha. De hecho estoy pensando cómo hacer la logística para ponerme cómodo la palanca de velocidades porque estoy muy acostumbrado a tener la logística. Aquí es donde se acaba. No. 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 ¡Gracias! No, ya me fui mucho, me abrí demasiado ¡Suscríbete al canal! Ah, pues ahí les quedó, mira, centradito No en el lugar como debe, pero centradito para ellos Trabajo excelente 43 minutos reales, sí, sí, sí Efectivamente Un punto más Vamos a ponerlo en mercancía de gran valor Y bueno, tenemos 36 mil Podemos pedirle al banco otros 100 mil Sí, podemos pedirle al banco otros 100 mil Y vamos a comprar camiones No hemos descubierto concesionarias Pero, aquí razón 6.52 Yo creo que vamos a buscar un lugar donde getear Vamos acá Vayamos Estamos en Escandinavia Y aquí no anochece Gira a la derecha Se queda un eterno atardecer Este preparado para girar a la derecha Gira a la derecha Vaya recto Gira a la izquierda Se acabó Ahí se empiezan a ver a La gente A la peñuqui Un poquito más Ahí estamos Vamos a getear 4 de la mañana Ya habrán abierto Las concesionarias No lo sé Y ya hay Las concesionarias No lo sé No lo sé Escribiros Y ya No lo sé Y ya Escribiros Lejos Los no me quiero regresar hasta allá y aquí no hay tenemos un man ahí Mercedes Benz ya tenemos todas pero es que no me quiero regresar cabrón mmm 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 vamos a devolverlo de este restan 88 mil tenemos 36 mil ahora podemos comprar remolques pero solo uno que sería este pero ahorita un remolque como que no no me tenemos manija ya tenemos un nuevo motor favor no tenemos nada de interiores creo pero bueno yo creo que la vamos a ir dejando por aquí espero que les haya gustado mucho me divierte muchísimo estar haciendo esta serie la verdad la amo la adoro me encanta manejar y bueno desde Noruega queridos amigos yo me despido yo soy Leinath que tengan un excelente día, tarde o noche cuando lo estén viendo resubido y a los que se quedaron en el estreno pues muchísimas gracias yo me despido hasta la próxima bye bye me acaban de cobrar los créditos pero bueno ahora si yo me despido hasta la próxima bye yo me despido yo me despido